Estamos muy contentos de que este municipio, gracias a un trabajo muy fuerte de la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, haya podido bajar el índice de mortalidad infantil al 9,8 por mil. Esto significa menos de dos dígitos, es un punto menos de la estadística de mortalidad infantil que tiene la provincia de Buenos Aires. Son seis puntos menos la estadística que teníamos cuando arrancamos en el 2007 junto a Sergio Massa, y eso significa que si trabajamos en conjuntos, invertimos en materia de salud como fuimos invirtiendo en todos los centros de salud, más de 20 centros de salud. La apertura de la maternidad y la posibilidad de que hoy con la ampliación de este centro, más de 150 metros cuadrados nuevos, con la posibilidad de mejores condiciones edilicias para todos los vecinos que vienen a visitar este centro de salud. Me parece que seguimos trabajando en fortalecer el sistema público de salud. Una apuesta muy importante, no solamente en Rincón, sino en todo el municipio, para seguir gestionando la salud de manera tal que nuestra población esté cada día menos enferma y más sana. Hoy es un paso más, todavía falta mucho, pero hemos hecho mucho. Y de la mano seguimos avanzando, seguimos avanzando en cuidar a nuestros vecinos, sobre todo aquellos que son los más, más chiquititos, 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 que son los más vulnerables y a quienes más tenemos que cuidarnos. Este centro lo que logramos es ampliar tres consultorios, armarle una farmacia que dé hacia la sala de espera un depósito y armar una administración para poder registrar historias clínicas, poder hacer trámites para los vecinos. Y además de armar toda esa ampliación, lo que hicimos es una remodelación de la parte vieja. Y le dimos funcionalidad al centro para que pueda haber una parte del centro que atienda a los pacientes enfermos y otra parte que se dedique a hacer los controles de salud. Trabajamos en el centro de salud y para los pacientes, todos los consultorios ahora están equipados de forma tal que por ahí antes teníamos que mudarnos para tomar la presión, para revisar una panza y ahora podemos hacerlo todo en el mismo espacio. La historia clínica va a estar digitalizada, lo cual también es un ahorro de tiempo para el personal. El trabajo que hizo el municipio de Tigre en materia de cloacas y que viene haciendo en materia de cloacas, de agua corriente, las trabajadoras vecinales que cumplen un rol fundamental a la hora de detectar aquellos casos de embarazo adolescente, los agentes territoriales que son operadores que están en cada uno de los barrios más humildes de Tigre. Significan acciones estratégicas de amplio espectro con la posibilidad de que desde todos los ámbitos de las políticas públicas podamos llegar a este dígito o a este 9,8 por mil de mortalidad infantil y aspiramos a que baje mucho más.